bienvenidos a clave canela amigos hoy voy a preparar para ustedes el rico pollo sudado único diferente con una salsa muy peculiar les va a gustar invito a todos mis amigos para que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho me ayudarían bastante muchas gracias y comenzamos con la preparación amigos para iniciar en una tacita mezclamos una cucharada o cantidad necesaria de sal con paprika y pimienta al gusto pues aquí la estoy mezclando y con esto vamos a salpimentar oa condimentar el pollo en este caso estoy usando voy a utilizar kilo 300 gramos de perniles de pollo es partí en dos para que queden por presas lo voy a condimentar previamente y lo voy a dejar tres horas tapado en la nevera que quede por todos los lados por dentro por fuera salpimentar por todas partes amigos porque son los ricos se le deja la piel porque el pollo hay que dorar lo primero un poquito no cocinar dorarlo únicamente para luego proceder a su cocción y así hasta que terminemos con cada una de las presas queridos seguidores después de haberlo sacado de la nevera que haya pasado tres horas procedo ahora hacia sofreírlo en la mantequilla en la sartén precalentada he agregado dos cucharadas supera de mantequilla con un poquito de aceite para que no se doren y vamos a agregar cada una de las fresas y las dejamos dorar y luego las volteamos por el otro lado para que también se vea ya vemos como quedó dorado el pollo pero crudo por dentro lo retiramos y lo vamos a reservar vamos a agregar una cebolla cabezona picada en cuadritos preferiblemente rojo tres cucharadas de ajo licuado mezclamos agregamos dos tomates pelados y rallados mezclamos dejamos cocinar por tres minutos para agregarle las presas de pollo bueno ya estando cocido nuestro sofrito criollo y diferente vamos a agregar cada una de las presas que hemos dorado recuerden que son seis presas ahora procedemos a agregar el orégano que le da un sabor espectacular al pollo hojitas de laurel el comino preferiblemente recién molido una taza de vino de misa vino de consagrar que es el que yo siempre les recomiendo pero si quieren usar otro tipo de vino no importas a gusto de ustedes una taza grande de agua y nuestro secreto para que sea este un pollo único y diferente cucharada y media de panela amigos este pollo queda delicioso les va a encantar mezclamos tapamos y dejamos cocinar hasta que se cocine el pollo más o menos unos 35-40 minutos cuando empiece a hervir procedemos a taparlo y miren amigos la textura de la salsa como debe quedar el pollo lo vamos bañando en la salsa ya está listo se cocinó por 40 minutos y les comento que le agregué otra cucharada más de panela en total fueron dos cucharadas y media de panela de panela rallada que de una salsa espectacular su sabor y ahora sí vamos a proceder a emplatar y miren amigos el rico resultado pollo sudado diferente único y especial gracias por haberme acompañado gracias